¡Oh, la estrella! ¡Es la señora! ¡El hada! ¿Qué irá a decir? ¿Y qué le digo? Pues, dile la verdad. ¿Pinocho? ¿Qué tal? Señor Grillo. Este, qué agradable sorpresa. Ah, Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí, yo, eh... Anda, dile. Iba a la escuela y encontré a alguien. ¿A alguien? Sí, eran dos monstruos con boca de lobo. ¿Qué es? ¿Monstruos? ¿Tuviste miedo? No, pero me ataron en una bolsa. No me digas. ¿Y dónde estaba Don Grillo? Eh, ah, Pepito. A mí no me metas, ¿eh? Lo ataron en una bolsita. No. Sí. ¿Cómo escapaste? No pude, porque me tiraron al fuego. Oh, mire, mi nariz. ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad, Pinocho. ¿Qué ya? Sí, la dije. Palabra por palabra. Oh, ayúdeme. Le pido perdón. ¿Ya ves, Pinocho? Las mentiras crecen y crecen hasta verse como la nariz en tu cara. Tienes razón. Di siempre la verdad. Nunca más mentiré. Lo prometo. Por favor, Lucía. Digo, señorita, hágalo. Perdónelo. Hágalo por mí. ¿Lora? ¿Eh? Te perdono esta vez. Mas recuerda, un niño que fue malo podrá volver a ser de palo. Seremos buenos, ¿verdad? Muy bien. Es la última vez que puedo ayudarte. ¡Mira, Pepito! ¡Mi nariz! ¡Oh, libre! ¡Vamos, Pino! ¡No! ¡Por eso yo puedo brindar con su pan! ¡Tengo herida, papá y papá! ¡Buen viaje, Stromboli! ¡Adiós, señor Stromboli! ¡Silencio! ¡Vamos pronto! ¡Antes que ocurra algo! ¡Adiós! Gracias.